No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el sello No puedo andar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diario hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás que Dios no me entiende Porque te ves No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero andar así A ti en tu corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé Qué diablos Aguantote Si tú no estás aquí Sabrás Sabrás Que Dios no me entiende Por qué te vas Por qué te vas Derramaré mis sueños Si algún día No te tengo Lo más grande Será lo más pequeño Haceré en un cielo En un cielo sin estrellas Están fuertes Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No me dejes nunca Por qué te vas Quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Ven Quién al aire Si tú no estás aquí No sé Qué diablos Hago amándote Hago amándote Hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no me entiende Por qué te vas Si tú no estás aquí Creíamos Hago amándote Hago amándote Hago amándote Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no me entiende Por qué te vas Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sin ti Estén aquí Estén aquí Estén aquí